Al mirar, repito la foto. Al mirar, pongo la foto contra la foto. Al mirar, repito original y copia. Repito en la instancia disyuntiva como simulacro. No, no es eso, es más bien una foliación entre las fotos. Es más bien una palabra, contrapalabra. Primero si los cadáveres no están. Contrapalabra después y la foto cambió. Si aquello que fue contra muerte fue objeto después para manipular el área marcada. Marca puede ser frontera o cualquier punto fijo de la costa que sirva de señal para saber la situación de la nave.